Hola, muy buenos días, espero estén teniendo una excelente mañana de viernes. Iniciamos el fin de semana, 8 con 44 minutos, 25 grados ya en la temperatura. Bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Le adelantaba, hasta el momento no tenemos actividad importante en el país. Van a continuar las temperaturas máximas bastante calurosas entre los 35 a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Durango, también para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en todos los estados que podemos apreciar en la gráfica. A pesar de que las temperaturas se van a mantener muy calurosas, aún continúan vigentes las probabilidades de precipitación bajas hasta el momento de 10 a 20 por ciento, pero se siguen presentando algunos chubascos de manera dispersa, sobre todo en jornadas nocturnas. El panorama va a cambiar el lunes porque está por ingresar el otoño. Lo vamos a recibir este domingo 22 de septiembre a las 6 con 43 pm. El día y la noche tendrán la misma duración, 12 horas en todo el mundo. Esperamos que el lunes nos traiga un ligero descenso en las temperaturas aquí en el norte, pero en otros estados, en el centro y sur, van a incrementar las probabilidades de precipitación y el descenso en las temperaturas será un poco más marcado. Esta jornada le decía de mucho calor aquí en el estado de Coahuila, particularmente en el norte, donde las máximas oscilarán de 35 a 36 grados, viento dominando todavía para Acuña, pero se mantiene muy en calma. El Matamoros y Viesca, también este ambiente bastante caluroso de los 36 a 37 grados, con cielo de parcial a mayormente despejado en Arteaga. Vigente esta probabilidad de lluvia muy baja hasta el momento, 10% únicamente, máxima sí cálida, alcanzando los 28 grados centígrados, pero las temperaturas matutinas aún se van a mantener templadas entre los 18 a 20 grados. Antes de continuar con el reporte, Últimos Lugares, Vizcaya Campus Torreón tiene para ti inscripción gratis, pagando mil pesos de tu primer mensualidad. Además, no presentas examen de admisión, aprovecha nuestras promociones y forma parte de una de las 100 mejores universidades privadas del país. No te quedes fuera, envía un mensaje al 8715-7908-58 para mayores informes. Vamos a revisar ahora el panorama aquí en la laguna, no hay cambios importantes, el ambiente va a continuar bastante caluroso, cielo mayormente despejado y al cerrar el día lo haremos también con esta sensación de bochorno, 28 grados se mantiene el cielo despejado y no tenemos probabilidades de lluvia. Así vamos a poder disfrutar este fin de semana muy estable, sí de mucho calor, en donde las máximas se van a mantener de 36 a 37 grados, cielo despejado también para el lunes, inicio de la próxima semana, aunque ingrese el otoño aquí en la laguna, los cambios no van a ser tan marcados hasta el momento, pero aún esperamos el ingreso del tercer frente frío de la temporada, junto con nuevas ondas tropicales que nos pueden traer inestabilidad. El martes 21 con 34 en las temperaturas, cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, nos vemos un poco más adelante con más información.